Y nos amamos al compás de los becas de Perú Recordando los momentos desde el día en que te amé Me dijiste yo te quiero, yo te dije te amaré No comprendo el martirio que vivimos tú y yo Todo el llanto en mis ojos, en tus ojos, mi amor Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor Vaya el saludo muy especial para Jorgito León Y son los becas del Perú La distancia no es capaz de separar nuestro amor Recordando los momentos desde el día en que te amé Me dijiste yo te amaré Me dijiste yo te quiero, yo te dije te amaré No comprendo el martirio que vivimos tú y yo Con el llanto en mis ojos, en tus ojos, mi amor Pero siempre te amaré Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor Con mucho sabor para toda la Argentina Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor Pero siempre te amaré Pero siempre te amaré, siempre tú me amarás La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor La distancia no es capaz de separar nuestro amor